vamos a limpiar esta refri por primera vez chicas y por primera vez me gusta ponerle soft croft ya van a ver el producto ahorita se los muestro aquí está el producto tiene que tener blush mírenlo aquí ponemos esta toalla en el piso para no dañar en caso de verdad que se nos caiga una gotita del producto pero vamos a tallar vamos a restregar fuerte esto y luego les mostraré cómo nos va a quedar vamos aquí a quitar el exceso del producto con una toalla limpia pero está húmeda la toalla lo vamos a hacer una dos tres cuatro las veces que sea necesaria hasta aquí tengo hasta que quitemos el producto completamente del stale steel si estamos terminando así nos quedó la refri dejamos que se seque completamente solita y miren qué diferencia